Hoy los trabajadores del sector petrolero, activos y jubilados se han convocado en las afueras de la sede de PDVSA La Campiña, acá en la ciudad capital, para presentar a las autoridades distintas solicitudes y exigir respuestas inmediatas. Veamos. Se está exigiendo el pago del fondo de pensionados, que siempre hemos ahorrado desde que llegamos a la empresa. Y el dinero no está, no está en la finanza de PDVSA. Y estamos reclamando que ellos lo paguen como quieran, con petro, que no lo paguen, pero no nos dan respuesta. Nos engañan, nos dejan aquí todo el día y no nos dan respuesta a cómo nos lo van a pagar, cuándo nos lo van a pagar, cómo. Que a nosotros se nos tiene que pagar mensualmente 660 dólares, mensualmente, del 2016, del 2017, del 2018, del 2019, del 2020. Y los jubilados en los actuales momentos no tienen ni para comprar un kilo de café. Estamos proponiendo un convenimiento de pago. Como recordarán, el 3 de agosto aquí vinimos para que nos pagaran los intereses del patrimonio de 6 años. Estamos hablando del 2016 al 2021. En estos momentos nos están dando 4 petros, de los cuales deberíamos recibir 13.5 petros. Nosotros les estamos diciendo que hay jubilados que murieron, ¿verdad? Jubilados que murieron, no tuvieron la oportunidad. Es decir, gente que se murió en el laxo del 2016 al 2021 y no recibieron esos intereses, esos haberes que generaron esos patrimonios de esos años y esta gente los recibió. Nosotros estamos diciendo que el petróleo de Venezuela, ¿verdad? Debe de darle, debe hacer justicia con esos jubilados que fallecieron. Y por lo tanto, nosotros estamos pidiendo que se les pague a sus hijos. Los trabajadores petroleros piden que se les restituyan sus derechos legales y contractuales y también exigen que se les dé respuestas inmediatas a todas sus solicitudes. Es el aporte que tenemos hasta el momento para Noticias Globovisión Economía y con él vamos a retornar al contacto con ustedes al estudio. Vamos a revisar cómo se están comportando los diferentes sectores de la economía nacional. Vacaciones, pues esta temporada de vacaciones que atravesamos en el mundo y específicamente en Venezuela. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Hola Mariana, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre el sector turismo venezolano. Quisiéramos conocer cuál es el balance que hace Conce Turismo de lo que fue esta temporada de vacaciones. La segunda, que atraviesa el mundo en pandemia y específicamente en Venezuela. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se dio? Y saber si efectivamente hubo balances positivos o no para el sector. Bueno, ya estamos apenas a unos días de concluir con la temporada vacacional de este año 2021, la cual comenzó con muchísimas expectativas de parte de todo el sector, toda vez que habíamos recibido la muy buena noticia de la apertura de la gran mayoría de los aeropuertos del país y además se empezaron a recibir muchísimas reservaciones y muchísimas consultas sobre paquetes, promociones y precios en los distintos destinos turísticos del país. La verdad es que ya a unos días de terminar con la zafra vacacional, los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas que se habían formulado al principio de la misma. Hemos tenido ciertamente una movilización, vamos a decir considerable, en comparación con años anteriores. Por supuesto, si la comparamos con el año 2020, donde la temporada vacacional no existió por motivos de la pandemia. Bueno, ahora, si más bien la comparamos con el año 2019, podemos decir que realmente no se cumplió con las metas correspondientes a alcanzar esas cifras obtenidas en el año 2019. Y ciertamente, a pesar de que hubo una buena movilización, bueno, las expectativas no fueron del todo cumplidas en todos los destinos turísticos del país. Obviamente debemos decir que siguen habiendo condiciones que no estimulan a la toma de decisión por parte de los temporadistas. La primera y la más importante, por supuesto, es el tema de la pandemia. Todavía existen, bueno, digamos, reservas por parte de los temporadistas con respecto al traslado a otros destinos distintos a su lugar de origen. Eso, en principio, es lo que pensamos que afectó en primer lugar. Luego, por supuesto, el esquema que hemos venido atravesando de flexibilización, donde tenemos una semana de paralización y una semana de flexibilización, en donde las líneas aéreas no operan durante las semanas de radicalización, y eso, pues, hace que la toma de decisiones tiene que ser muy bien pensada a la hora de hacer una reserva de algún sitio turístico en el país, toda vez que las personas tendrían que, entonces, prolongar su estadía por más de una semana para aprovechar la posibilidad de vuelo. En cuanto a lo que fue la interconexión aérea y terrestre para poder desarrollar la temporada de vacaciones, ¿cuál es el balance que hace con su turismo? Bueno, hay que decir que, efectivamente, con la apertura de los aeropuertos, de una importante cantidad de aeropuertos, y hay que señalar que aún permanecen cerrados los aeropuertos que operan en los estados Bolívar y Táchira, y en el caso de Bolívar, con la excepción del aeropuerto que sirve la zona de Canaima. Con esa, digamos, posibilidad de ruta y frecuencia al resto del país, se pudo, digamos, materializar una importante movilización en algunos de los destinos turísticos. Ciertamente, esa posibilidad le brindó la, digamos, la tranquilidad a algunas personas que pudieran desplazarse de forma aérea. Y, este, por lo cual, digamos que mantuvimos una interconexión aérea durante las semanas de flexibilización a la cantidad de destinos turísticos venezolanos. Solamente el aeropuerto de Canaima, que sirve en el estado de Bolívar, se mantuvo, o se ha mantenido operativo, semanas tras semanas, durante todo el año 2021. Pero es la única excepción que tenemos en todo el país. Y, bueno, con respecto a la interconexión terrestre, es decir, la posibilidad de desplazarse por Venezuela en nuestras carreteras y autopistas, esto, bueno, realmente se ve, digamos, limitada a la posibilidad de conseguir la gasolina para poderse desplazar. Y todavía hemos visto cómo en una gran cantidad de estados del país, inclusive hemos visto en la ciudad capital, donde ha habido momentos durante estas semanas, durante las últimas semanas, donde se ha caseado la gasolina. Y, bueno, hemos visto cómo se han materializado largas colas para surtirse del suministro. También hay que decir que este elemento es muy importante tomar en cuenta cuando el temporadista se desplaza a algún destino turístico vía aérea y tiene que desplazarse por vía terrestre una vez que llega al destino. Entonces, el tener la posibilidad de conseguir el suministro de la gasolina para desplazarse ya en el estino turístico también es un elemento muy importante que el temporadista considera a la hora de tomar una decisión de movilizarse en el país. En materia de servicios públicos, quisiéramos también saber cómo se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con servicios públicos y la infraestructura para poder atender a los temporadistas. Los reportes que tenemos de las distintas cámaras de turismo regionales del país con respecto al suministro de los servicios públicos es que sigue siendo bastante complicado y, en algunos lugares, deficitario. Sobre todo, cuando volteamos y vemos qué ha sucedido, por ejemplo, en la isla de Margarita durante esta semana, hemos notado un incremento de quejas y reclamos por parte de la población, de la comunidad y, por supuesto, también de temporadistas que han llegado a Margarita y se han conseguido con algunos problemas en cuanto a la continuidad del suministro eléctrico. Esto también se repite en algunas zonas del occidente del país, quizás con mucho más frecuencia, en la zona de Zulia o en la zona de Frencón o en la propia zona de los Andes. Es decir, esto sigue siendo un elemento muy importante a la hora de la toma de las decisiones. Y mientras esto no se pueda garantizar y mientras, digamos, los prestadores de servicios turísticos no puedan garantizar el suministro eléctrico, bueno, va a haber muchísimas personas que tomarán la decisión de no trasladarse hasta que esto se pueda, digamos, garantizar de una forma continua. En cifras, me gustaría conocer la ocupación hotelera que pudieron registrar en esta temporada. Pues sí, uno de los indicadores que nosotros manejamos en el sector que nos permite determinar si ha habido algo de recuperación o si vamos en camino a una recuperación del sector es el índice de ocupación que nos comparten las asociaciones hoteleras de las distintas regiones del país. Nosotros terminamos un primer semestre del año 2021 con una ocupación bastante disminuida cerrando alrededor de entre un 5 y un 7% promedio del país. Y bueno, con la llegada de las vacaciones efectivamente esperábamos subir esos porcentajes durante estos meses. Realmente, debemos decir que sí ha habido un incremento en la ocupación. En algunas ciudades del país se reportan ocupaciones que ya están rondando el 20 o el 25%. Y seguramente vamos a terminar la temporada vacacional con cifras que estén alrededor de ese 25 o 30%, muy específicamente en los lugares, digamos, de destinos turísticos. Hemos observado que semana tras semana, y no solo todo las semanas de flexibilización, hay un poco más de llegada de huéspedes a las instalaciones hoteleras en donde se mantienen promedios que pudieran estar por encima, inclusive de ese 20%, pero que luego durante la semana de radicalización se disminuye considerablemente y lo que hace que el promedio finalmente esté más o menos alrededor del 20%. Ciertamente hemos visto que durante estos meses, y esperamos que esto siga incrementándose a lo largo de lo que queda del año 2021, una mejor ocupación, lo que nos indica que ha habido cierta recuperación en cuanto a la llegada de huéspedes a estos alojamientos. La flexibilización o no de las jornadas del país en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del COVID-19, ¿cuál es la propuesta que ustedes le hacen al Ejecutivo Nacional? Nosotros hemos venido insistiendo que el esquema 7 más 7 que hemos venido, digamos, en donde hemos venido operando durante la mayor parte del año, desde que se permitió la flexibilización del sector, finalizando el año pasado, debe irse progresivamente desmontando en la medida en que las condiciones sanitarias y el programa de vacunación vaya caminando hacia lograr los objetivos de vacunación correspondientes. Ciertamente es muy complicado para el sector operar bajo este esquema de paralización intermitente, donde las operaciones tienen que cerrarse o disminuirse de un todo para cumplir con lo establecido en el esquema. Hay subsectores dentro del sistema turístico venezolano que les es imposible, los costos son sumamente altos, tener que cerrar una semana para abrir la otra. Y todavía hay muchos operadores turísticos que no han abierto sus operaciones esperando que puedan tener la continuidad necesaria para poder generar los flujos económicos que les permitan sustentar sus operaciones. Insistimos en que esto debe revisarse y progresivamente flexibilizarse, toda vez que en el sistema entendemos que la gran mayoría de los operadores turísticos ya han incorporado las medidas de bioseguridad que fueron establecidas, se han mejorado, se han perfeccionado en muchos casos y tenemos a su vez la condición que hay una población que está siendo vacunada y que poco a poco se irá incrementando en cuanto al porcentaje de la misma. Nosotros creemos que en las próximas semanas este elemento tiene que volverse a poner sobre la mesa y así como el sector turístico venezolano, la inmensa mayoría de los sectores económicos argumentan la necesidad de flexibilizar el mismo y permitir la operatividad continua para estabilizar la posibilidad de recuperación económica en todos los sectores económicos del país. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el sector en este momento en el país? Y quisiera puntualizarlas para saber qué le piden ustedes al Ejecutivo Nacional o incluso dentro de la mesa.